Ortega Smith, Ortega Smith, en el intermedio, cuando la entrevisté haciéndome pasar por periodista de extremo centro, reaccionó muy mal cuando se dio cuenta. A Vox lo votaban 400 personas, cuando todos nos reíamos de Vox. Si de repente Ortega Smith sabe que le están puteando y él lo utiliza como ventana, no te enfadas, aceptas el puteo y ya está. Pero hay que apretar como, por ejemplo, ahí si yo no aprieto me haces daño, entonces tiene que ser como que yo apriete también un poco, porque la mano blanda da desconfianza. Eso es, y hay que mirar a los ojos, pero cuando se dice la verdad hay que mirar a los ojos, no hacia otro lado. Vale. Nos entendemos desde el primer minuto. Ya desde el minuto uno, ya estamos conectados. Pues él pensó que era en serio, que le estaban dando voz a un periodista de derechas, de extrema derecha, para hacer una entrevista seria. Porque yo le estaba haciendo la bromita de, te quería regalar una cosa y le saqué la bandera con el aguilucho. No me gustaría acabar esta entrevista, por favor, lo tenemos por ahí sin darte un regalo. Aquí tienes, este es nuestro regalo, ¿vale? Te queremos regalar esta bandera para que sustituyas la bandera que tenías, ¿vale? Y entonces él le sentó fatal, paró la entrevista, me empezó a mí a cuestionar. Tú no eres, esa ropa es tuya, tú me estás tomando el pelo aquí. Es un tío fuerte y grande. Y acojonó a todo el equipo. Pero esta no es la bandera que nosotros... Está manchada con sangre, ¿por qué está manchada con sangre? Pero tú sabes que esta no es nuestra bandera. Me parece mal, y me parece mal que la saques en el programa, porque esto es querer identificar una imagen con lo que no somos. Yo, lamentablemente, no te acepto el regalo. No, pero te la puedes quedar si te gusta tanto. No, perdóname, mira, sí. Tío, estás en el intermedio. ¿Qué te creías, que te íbamos a entrevistar en serio? ¿En qué mundo vives? Javier, yo no te quería enfadar. A mí eso realmente me duele. Y me duele porque como español yo miro hacia el futuro. Tengo una conciencia tranquila. Dame un abrazo, por favor. Por favor. No, 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 no. Está bien, está bien. Perdón, eh. Eso es lo que sucedió. Es que las bromas son muy delicadas.